Uno, dos, tres. Pues Palomito, mucho gusto de conocerlo, ha sido un placer conocerlo y pues felicidades por todo lo que ha logrado en su carrera. Muchas gracias, fue un placer conocerlo a usted y gracias por venir acá a su casa, por acá en el estado de Arkansas, Oklahoma, esta es su casa. Gracias, pues muéstrenos su disco por favor, que el disco que tiene aquí, estamos viendo el Palomito de Guanajuato y su tuba norteña, Un Mar de Vino. Un Mar de Vino es un disco que me ha dado a conocer nacionalmente aquí en Estados Unidos y próximamente vamos a darnos a conocer en México. Este disco va a salir nuevecito en México, así que se los encargo a toda la gente que nos está viendo bonita, se los encargo de Un Mar de Vino. Oiga, Palomito, ¿cómo aprendió a cantar? ¿Cómo fue que le dio él por la cantada? Fíjese que mi papá viene en la sangre, mi papá canta, desafortunadamente él no tuvo la oportunidad de pues darse a conocer, de ser famoso pues. Y pues ya alrededor de 18 años, 20 años, me entró la curiosidad por aprender la música. Desde entonces venimos aprendiendo cada día de la música porque la música no se aprende, bueno, no tiene fin la música, así que seguimos aprendiendo. Palomito, ¿cuáles son sus artistas más importantes o cuáles son los artistas que más le han causado una buena huella en su carrera? Claro que sí, el señor Valentín Elizalde, que en paz descanse, es uno de los artistas que pues uno tiene que tener alguien a quien seguir y pues es uno de los gallos. Y el señor Chalino Sánchez, el señor John Sebastian, es uno de los maestros, el señor José Lofero Jiménez, mis respetos para él. Pues muchas gracias, ¿y hasta dónde quiere llegar usted, Palomito, en su carrera? Pues hasta donde la gente, a donde la gente quiera, pues donde que la gente me siga apoyando y pues hasta donde la gente quiera. Pues perfecto, vamos a terminar aquí este segmento de la entrevista y no sin antes agradeciéndole que nos esté pues correspondiendo esas preguntas. Muchas gracias y también quiero presentar también el corto nuevecito que viene ya también este nuevecito para toda la gente de Estados Unidos y México. Se llama ¿Por qué no vienes? Es algo que va a salir ya en algunos meses también, en unos dos meses creo que ya está a la venta. Pues felicidades, aquí vamos a mostrar el disco a Discos América y este, que es la empresa de nuestro amigo Felipe Luna. Dice, Discos América presenta ¿Por qué no vienes? Ingratos ojos míos y que me entierren con la banda. Claro que sí, son unas canciones viejitas pero bonitas, a la gente le gusta bastante, ahorita las grabamos a mi estilo y espero que les gusten. Pues aquí estamos con el Palomito y su tuba norteña. Perfecto.